Bajo el lema El futuro empieza aquí, la formación política con más poder en Lanzarote celebró su congreso insular. Migdalia Machín se hizo con el liderazgo del partido, con una plancha renovada y un fuerte apoyo en las gradas, con dirigentes de todas las siglas políticas. A las mujeres allí presentes, la nueva Secretaría General les hizo un guiño. Hoy Coalición Canaria en Lanzarote da un paso adelante con la primera mujer frente al partido, que representa a cada una de ustedes los que está ahí sentada. Solo soy una representante de todas ustedes. Y para los que trabajaron por Coalición Canaria antes de la llegada de Machín también hubo palabras. Esos orígenes que comentaba son nuestro ADN, son nuestro rumbo político. La parte nacional de Coalición Canaria estuvo representada por el secretario general José Miguel Barragán, por la secretaria de Organización Guadalupe González y el vicesecretario general nacional David de la Hoz, que pasaba el relevo a la joven parlamentaria. Aquí mi reconocimiento al equipo de la Secretaría General saliente. Sé que no ha sido fácil, me he sentado prácticamente con todos y los he escuchado. Les agradezco a ellos el trabajo y que nos dejen esto montado como está. Y a ti David, sé que como te digo que no ha sido fácil, pero aún así has dado lo mejor de ti. Has posicionado a Lanzarote como una isla clave para Canarias y doy fe de ello que lo vivo en el Parlamento, tanto de forma institucional como orgánica. Y deja la secretaría como el principal logro de aportar la estabilidad institucional a esta isla. Machín logró ser proclamada por aclamación, pero sí contuvo las voces críticas dentro del partido, aunque el propio Barragán le advirtió de la dificultad de liderar un proyecto político. En la parte más emotiva de su discurso tuvo palabras de agradecimiento a sus padres, un recordatorio especial para Félix Morales, que falleció recientemente, y también para sus amigos.